¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo y hoy os traigo el primer Project Pan de este 2022. Tenía muchas ganas de grabar este vídeo, de seleccionar cuáles van a ser los primeros productos que voy a intentar gastar en este primer trimestre del año y bueno, como ya sabéis un poco de qué va esto, no me voy a enrollar, voy a empezar directamente a enseñar los productos. Empiezo por pelo, en primer lugar, champú, voy a intentar gastar dos, uno de la marca Milpharma, es un champú estimulante con extracto de cebolla que va a ayudar pues a que el pelo no crezca más rápido y demás. Y bueno, este en realidad lo llevo utilizando ya pues más o menos desde finales de diciembre hoy estamos a 5 de enero, el vídeo lo veréis un poquito más adelante, pero bueno, que ya lo tengo bastante utilizado, lo llevaré como por la mitad más o menos entonces yo creo que en enero lo habré gastado entero, ya hablaré mejor de él en productos terminados, pero de momento me está yendo bastante bien y luego me he propuesto este de la marca Fito, de la línea Volumen, que bueno, este sí que está entero, pero no es un champú muy grande son 250ml, los dos creo que son de Milpharma, o sea, este sí seguro, porque es de la marca Milpharma Natur y este creo que me lo mandaron desde la web de Milpharma, pero bueno, es otra marca externa y supongo que se podrá comprar en más sitios de acondicionadores, me he propuesto este de la firma Timotei, este lo compré en Beauty Privé, me equivoqué pensando que era un champú compré el acondicionador, era de almendras y bueno, solamente lo he olido, este está sin estrenar huele muy rico, huele a perfume, me encanta la verdad como huele así que bueno, a ver qué tal se comporta, este contiene 300ml, este es entero, este sí me va a costar un poquito más de trabajo porque además yo no siempre utilizo acondicionador, soy más de mascarilla, pero bueno, hay que gastarlos también y con mascarilla he incluido esta de Pantem, que esta la compré en maquilleo, también la pillé muy muy barata y la he utilizado ya un par de veces o tres, la he empezado esta semana y tiene un olor así frutal, pero no es el típico olor de Pantem, la verdad que esta línea huele diferente tampoco la he usado mucho todavía, ya os contaré mejor, pero yo creo que esto sí que lo gasto casi seguro y luego de post lavado digamos como tratamiento, he vuelto a incluir el aceite de argán de Binatural que este supongo que recordaréis que estaba en el último Project Pan del año anterior de hecho creo que ha estado como en dos trimestres seguidos incluí primero para el verano, no fui capaz de gastarlo y luego en el último trimestre del año la verdad es que no lo he utilizado mucho, me queda ese culín de ahí así que espero, espero gastarlo en enero, pero bueno, es verdad que este tipo de productos funden mucho y una vez que gaste ese, voy a darle cañita al Unique One de Revlon es un serum que tiene como 11 o 10 beneficios, no me acuerdo, 10 beneficios es que hay otro que son 11, el 11 beneficios que también es de Revlon este son 10, 10 beneficios en un bote digamos, hace protector térmico, sella las puntas, aporta nutrición, protector del color se supone que ya os digo, tiene varias funciones y básicamente lo que hace para mí sobre todo es eso hidratar muchísimo el pelo, dejarlo muy sedoso, menos encrespado y demás pero es verdad que es que lo tengo prácticamente entero porque como siempre me incluyo otros productos pues este lo tengo bastante abandonado y es un producto que me gusta mucho, al que le tenía muchísimas ganas y que la verdad le quiero dar caña sé, este sé que no lo voy a gastar porque es imposible que yo gaste 150ml en a lo mejor dos meses porque en enero prácticamente voy a estar con esto es imposible, pero lo he incluido para darle uso y si luego lo tengo que seguir posponiendo durante trimestres posteriores pues lo haré pero vamos a empezar a utilizarlo ya en estos primeros meses del año de pelo ya está voy a pasar ahora a corporales y bueno, de cuerpo esta vez he incluido bastante menos cositas geles no me he incluido ninguno porque me parece un absurdo al final los geles conforme los voy comprando los voy gastando y no tengo tanto acumule ahí pero bueno, hay otras cosas que sí tengo que gastar porque tengo como demasiada reserva, demasiada reposición entonces, repetimos con la hidratante corporal tonificante de Naobai la incluí en el proyecto anterior pero me propuse muchísimas cremas y esta es verdad que era bastante grande y no he sido capaz de gastarla la tengo por aquí, o sea que he gastado muy poquito era una crema de 400ml, o sea que todavía quedan aquí pues como 350ml me va a costar muchísimo trabajo gastarla pero es verdad que tengo que decir que me está gustando mucho el olor me huele como a limoncito así pero como a pastel de limón tiene un olor entre dulce y un poco ya digo, si es que a mí me huele como a pastel de limón y una vez que gasté esa, la siguiente que quiero gastar es la de almendras de Deli Plus esta me parece muy cómodo por el dosificador y demás pero también está entera, esta es que ni la he estrenado la compré, la olí, que me parece que olía súper bien almendras huele riquísimo pero no la he estrenado ni siquiera y he decidido pues que quiero ir quitándome los botes grandes de en medio para ir haciendo sitio al final los pequeñitos no ocupan tanto, no me agobian tanto pero ver estos botes en el baño la verdad es que no me gusta así que la quiero gastar ya también 400ml mucha crema veo yo aquí para tres meses, mucha crema pero bueno, me conformaré con gastar una y la otra por lo menos llegar hasta la mitad luego otro producto que quiero gastar es un esfoliante he incluido este de la línea mineral Mar Muerto de Deli Plus este no lo he estrenado ni siquiera lo compré pero luego compré otros he ido estrenando otros y este no lo había estrenado todavía ayer lo desprecinté está ahí mezcladito el aceite con el azúcar huele rico me huele un poco a piscina no sé, me huele a algo veraniego supongo que a alguna crema o algo puede ser, no sé ya os contaré qué tal se comporta me lo habéis recomendado muchísima lo compré porque había visto muy buenas reseñas de este producto así que ya os contaré qué tal me parece vamos a utilizarlo también este la verdad es que aunque sea grande y esté sin empezar son 400 gramos ya os digo que no lo he estrenado todavía no creo que tenga ningún problema porque yo los esfoliantes la verdad es que lo utilizo bastante un par de veces a la semana o así yo sé que alguna vez me ha comentado alguna chica que con una vez a la semana sería suficiente pero a mí como me parece un gustazo y no me hace daño esfoliarme de más pues muchas veces me lo hago dos veces entonces creo que quizás pueda gastarlo entre enero y febrero así que para marzo he incluido otro pequeñito para irlo gastando también y en este caso es este de Ritual de la línea Relax este es pequeñito, 70 mililitros así que si consigo gastar este entre enero y febrero pues este sí que lo podré gastar porque este no creo que dure mucho pero voy a empezar por el de Deli Plus que es más grande y tengo más prisa en quitármelo de en medio el bote y de cuerpo también he incluido una colonia y en este caso se trata de esta de la línea Equivalent son perfumes de equivalencia uno se supone que es agua de perfume creo y este es la imitación inspiración a Chloe que la verdad es una fragancia que me gusta mucho me recuerda mucho a mi madre además porque mi madre la he utilizado muchos años y bueno, no a un bote muy grande creo que este era de 50 mililitros EL 130 por si me preguntáis y no veo el tamaño pero creo recordar que este era de 50 así que creo que sí que lo gasto vamos a pasar ahora a faciales creo que estoy yendo muy deprisa pero es que tampoco quiero que estos videos se hagan tan eternos y además de faciales hay mucho empiezo por limpiadores y los dos que me he propuesto son en formato mousse porque es que la verdad que es un formato que me gusta mucho así que he incluido este de la marca Yepoda que mirad que poquito le queda y diréis bueno, esto en un par de semanas lo gastas no te creas no te creas porque es que esto cunde un montón en el formato mousse cunde muchísimo pero bueno este es el que tengo para limpiarme la cara o bien por la mañana o si me hago la rutina o sea, el que tengo digamos en la estantería del baño entonces tanto en la rutina de mañanas como aquellos días que la rutina de noche me la hago en el lavabo digamos utilizo este no creo que tenga ningún problema en gastarlo y luego este es el que tengo en la ducha que ya sabéis que muchísimas veces me desmaquillo y me hago la limpieza y demás en la ducha y ya luego solamente me queda pues ponerme lo que son el tratamiento este es de la marca Mercadona me gusta muchísimo también es igual formato mousse los dos se suponen que son como muy purificantes y como para pieles más grasas ¿vale? pero ninguno de los dos me reseca son bastante respetuosos me gustan mucho mucho los dos la verdad y bueno los quiero gastar ya por ir quitando botes de medio los dos están empezados quedan culillos y tengo un culillo en un lado otro culillo en otro me los quiero quitar de medio bueno hablando de culillos esto en verdad un poco de trampa porque a esto le queda nada pero lo he incluido porque lleva quedándole poco producto meses y meses y meses y nunca lo gasto ya en la bruma facial de agrado es pretensión solar del 50 lo tengo desde este verano y es que nunca me acuerdo de utilizar este producto tampoco me entusiasma demasiado para el día a día la verdad en la playa y tal pues no me importaba utilizarlo pero para el día a día no está mal pero prefiero otra textura no sé voy a darle otra oportunidad a ver si en este mes lo gasto y ya os cuento mejor en productos terminados porque como que en diferentes usos que le he ido dando he tenido diferentes sensaciones ¿sabéis? así que nada no le debe de quedar mucho yo creo que puede ser que lo gaste lo voy a dejar por aquí a mano que lleva aquí todo el invierno y no lo utilizo nunca no me acuerdo luego como tónicos he arrastrado este de la marca Klairs que esto lleva pues yo creo que todo el proyecto de 2021 estuvo y es que no soy capaz de gastarlo porque si necesita muy poquita cantidad ya queda esto de aquí pero o sea es que mirad estaba por aquí creo que en el último o en el penúltimo proyecto de pan y es que no baja más la verdad que la mitad de los días sin olvidar ponérmelo pero es que luego cuando te lo pones tampoco es que se gaste mucho ¿no? 380 mililitros es un tónico de cosmética coreana muy equilibrante la verdad es que luego me gusta y todo pero es como no sé no sé no lo gasto pero bueno lo quiero gastar ya sí o sí o sí y el otro que voy a intentar gastar es este de la línea hidratante de Nakomi que este me encanta o sea este que salgo de la ducha y me lo he hecho gustosamente porque me aporta como una hidratación una calma en la piel huele súper súper rico me encanta ¿vale? este lleva centella asiática extracto de aloe vera trae 80 mililitros y el precio no me acuerdo pero Nakomi es una marca bastante económica me encanta que vaya con su dosificador es que de verdad me gusta muchísimo este producto pero caduca en agosto del 2022 y lo tengo que gastar antes así que este trimestre es estupendo para quitarlo ya del medio también bueno se me olvidaba esfoliante he incluido este esfoliante facial con forma de huevito de la marca Jolica Jolica solamente lo he utilizado una vez lo estrené ayer y no me dio la sensación de que tenga gránulo me pareció más un gel limpiador que un esfoliante entonces es el que he incluido porque aparece como esfoliante lo he movido bien para ver si es que el granulito se ha quedado abajo o lo que sea y lo tengo que mezclar lo iré utilizando y ya os contaré si a lo largo de este trimestre veo que no cumple la función de esfoliar pues nada lo utilizaré como gel limpiador simplemente y buscaré otro esfoliante facial para ir gastando que tengo unos pocos pero bueno este era el que más prisa tenía por quitarme de en medio porque por fecha estaría ya caducado así que me lo quiero quitar ya de esta línea tuve ya el limpiador y me gustó mucho y bueno pues ahora quería gastar el esfoliante pero ya os digo la textura me ha parecido más la de un gel simplemente bueno sigo con tratamiento facial y me he propuesto gastar el tratamiento de la línea equilibrio de Deli Plus lo viste en mi vídeo de mi rutina facial por menos de 6 euros de Mercadona o sea productos por menos de 6 euros no toda la rutina y bueno pues por una parte el serum que bueno está prácticamente entero porque también cunde mucho a ver entero no pero que todavía queda bastante producto es que lo estoy utilizando durante un mes o así para haceros el vídeo de la rutina y luego ya como que lo he parado he estado combinando con otras cremas otras cosas que quería gastar y bueno pues que no lo he utilizado lo tengo bastante parado pero me gusta mucho ahora lo he estado retomando ya a finales de diciembre y me gusta mucho este serum porque es muy ligerito y la verdad que se comporta muy bien y luego pues también quiero gastar la crema hidratante que esta sí que está prácticamente entera porque es que esta venía remusada y al principio me apañaba con el exceso que se quedaba en la tapadera y ahora ya sí estoy empezando a tirar del bote que no sé si ahí se va a apreciar bien pero bueno está un poquito hondada me encanta como huele y a mí me va muy bien me preguntó una chica hace poco que si a mí no me daba grasa esta crema para nada diría que todo lo contrario a una crema que está pensada para equilibrar la piel a ver todo lo contrario no es que me reseque pero que incluso si tenéis la piel un poquito seca igual a lo mejor se queda hasta corta pero para piel en mixta grasa como es la mía no sé a mí me controla muy bien la hidratación sin aportarme grasa como os digo me gusta la verdad que es un tratamiento que me gusta bastante mascarillas no sé si os acordáis que el trimestre anterior incluí bastante mascarillas grandes tengo que decir que no todas las he gastado las que he gastado las vais viendo en productos terminados o las habréis visto ya hay otras que no las he gastado pero tampoco las he querido incluir en este proyecto porque no se me apetecía he decidido no sé incluir solamente cosas que realmente me apetecieran así que esas las he dejado paradas y ya en otro trimestre las incluyo pero me apetecía empezar el año con otras novedades así que como crema o sea perdón como mascarillas faciales he incluido esta de la línea Skin de Light de Sensilis que es una mascarilla de monodosis que ya tuve otra y la verdad que me gusta mucho porque me aporta mucha luminosidad a la piel luego la de acilla verde de Ciaya que también es una mascarilla de monodosis igual un solo uso me apetecía cosas así ¿vale? usar y tirar luego la de la línea Botanic Expert purificante de Evelyn que es una mascarilla de carboactivo también así para piel de grasa y demás que seguro que me gusta y esta en formato tisú de la línea Happy Mask de Sephora que esta me la regalaron con alguna compra que hice online así que bueno cuatro mascarillas monodosis esto poniéndome una por semana en un mes están gastadas y ya luego iré utilizando las de tamaño grande pero conforme me va apeteciendo no me quería forzar tanto con las mascarillas no sé me ha dado por ahí y como contorno de ojos también repito porque en el trimestre anterior o sea en los últimos meses de 2021 me incluí tanto este de Sedermas como uno de Transparent el otro lo gasté pero este de Sedermas pues ya no me dio tiempo entonces es el que he incluido ahora la verdad es que me está gustando muchísimo os he hablado de él alguna vez por Instagram y de verdad me encanta un contorno muy económico bueno muy económico no debe ser porque siendo Sedermas tampoco creo que esté tirado de precios pero en Amazon muchas veces lo encuentro por 14 euros que creo que está bastante bien a ver no es un contorno de 3 euros pero tampoco es un contorno de 30 la verdad que me gusta lleva vitamina C y de momento me gusta mucho como funciona y ahora ya sí voy a pasar al maquillaje igual con el maquillaje no me he querido volver loca porque es que hay que ser realista voy a intentar hacer vídeos también rescatando maquillaje además del cajón pero quiero como rescatar un poco todo y no centrarme tanto en un producto y ya está entonces bueno he incluido cosas pero creo que bastante factibles y no me he venido muy arriba incluyendo cosas que es imposible que gaste entonces como prebase bueno vuelvo a arrastrar la de la línea morada esta de Color Fix de Technic que la incluí también en el trimestre anterior pero como si no la hubiera incluido porque no me he acordado de ella en los 3 meses creo que me la he puesto 2 veces la dejé aquí en el cajón este del tocador para tenerla más a mano y acordarme de ella y ha sido todo lo contrario es que no me he acordado de ella nada así que bueno ahora sí que la he incluido a ver si tomo más conciencia porque me gusta mucho como me deja la piel como me unifica un poco el tono no como me unifica sino como me contrarresta el tono amarillento de mi piel la suavidad que me aporta me gusta un montón pero se me olvida utilizarla y la otra que he incluido es el Professional de Benefit que está una minita ya de 7,5 mililitros de estas que vienen con las revistas muchas veces la verdad que este es que lo utilizo bastante porque me encanta y no le debe de quedar mucho y tiene ya bastante tiempo yo creo que este lo compraría pues yo creo que yo estaba trabajando en la tienda de ropa 2018 creo que fue como para mediados de 2018 ya casi va para los 4 años es que no puede ser esto es verdad que no lo he abierto a lo mejor hasta el año pasado pero bueno que lo quiero quitar ya de en medio porque a un bote pequeñito me gusta y bueno hay que ir gastando cosas como base de maquillaje he incluido esta de Catrice la HD Liquid Radiance que esta ya no se puede conseguir creo porque la descatalogaron creo que sigue teniendo la versión HD Liquid Coverance creo que esa sigue estando que es como la clásica pero la Radiante la retiraron ¿vale? era el tono 010 que es un poquito subidito ¿vale? no es no es muy clara para ser un 010 es la que yo cuesta ahora mismo me queda incluso un poquito subidita de tono pero bueno más o menos bien es una textura muy muy líquida muy aguosa pero que se integra muy bien a la piel y bueno aunque ya no se pueda conseguir pues es una base que me gusta y que la tengo ahí muerta de risa desde febrero del 2020 o sea va a hacer ya dos años la tengo que gastar la tengo que gastar porque se me va a poner mala y luego he incluido la Pro Phoenix de Technique que creo que esta ya la incluí ¿no? en el trimestre anterior incluí esta para mezclar con con la de Wet n Wild la de Wet n Wild y la gasté y bueno pues esta no la he gastado pero no le debe de quedar mucho más o menos por aquí entonces como esta me queda un poquito subida pues a lo mejor le voy incluyendo una gotita de esta o con otra base que tenga oscura el caso es que la quiero ir utilizando esta base por si solo es verdad que no la uso nunca porque me queda bastante clara y me gusta más mezclada con otras pero así la voy a utilizar y la voy a gastar que yo creo que esto es bastante factible que ya no le queda mucho como corrector he incluido el Ultra HD de Make Up For Ever en el tono y 23 también lo tengo pues desde la academia tiene ya mucho tiempo es un corrector que me encanta es uno de mis correctores favoritos este formato ya no existe ahora ya es formato gloss lo cual lo prefiero por una parte porque me gusta más ese formato aunque no la jugaron desde Make Up For Ever porque lo que hicieron fue que quitaron producto este trae 7 mililitros y el otro no sé si trae 5 o 4,5 y encima le subieron el precio o sea que muy mal por esa parte pero bueno lo que es la formulación me gusta mucho seguramente repetiré pero tengo muchos correctores por gastar y este va siendo hora también de irlo terminando así que ese por ahí también he incluido una prebase de sombras que es esta de Mercadona que bueno tengo que decir que no está mal como prebase para diario para ayudar un poquito a que la sombra se adhiera mejor y demás está bastante bien alisa muy bien el párpado 15 mililitros el precio pues a unos 4 o 4,50 o algo así pero también tiene ya bastante tiempo tengo otras prebases que quiero ir utilizando así que ya que le queda poquito le voy a dar caña en estos meses a ver si la termino de gastar de máscara de pestañas he incluido dos yo creo que puede ser factible las máscaras de pestañas yo creo que sí bueno una es esta de Maybelline que está un poco sucilla la verdad el packaging me perdonáis esta es una máscara marrón que yo creo que la enseñé ya en un vídeo de decepciones y es que desde entonces la he tenido en el cajón porque es una máscara de pestañas que me gusta como me deja la pestaña en el sentido da bastante volumen no la pelmazaba ni nada estaba bastante bien era en un tono marrón pero bueno para el día a día para días que no llevo de lineal y demás me gusta pero era una máscara de pestañas que no se me secaba nunca y se me chorreteaba todo en el momento en que yo me ponía la mascarilla con la humedad o lo que sea mira terminaba con todo el contorno de ojos manchado de máscara entonces pues la tenía ya abandonada ya os digo la abrí en diciembre del 2020 y ahora un año después he podido utilizarla la probé el otro día y sí ahora mismo está un poquito más seca entonces ya no se me chorretea por el ojo es que antes la formulación era como tan líquida que no se secaba nunca la he tenido que dejar un año prácticamente sin utilizar para poderla utilizar o sea fatal no una máscara con la que yo repetiría pero bueno ya que la tengo la quiero gastar y la otra que he incluido es la cabaret premier de Vivienne Sabot que esta me la mandaron desde la firma ahí no se va a ver nada bien porque el packaging es metalizado y refleja pero bueno me gusta mucho la verdad porque define muy bien la pestaña la larga la verdad que está muy bien el gupillón es así de silicona muy sencillito pero se comporta bastante bien lo que pasa que bueno hay que ir dándole salida y he decidido utilizar esta en lugar de otra pues porque sí porque me gusta y para el día a día es rápida es cómoda entonces creo que le puedo dar bastante caña esta la tendré pues yo creo que más o menos desde septiembre o octubre no lleva muchos meses conmigo pero bueno ha sido la seleccionada para utilizar este trimestre como máscara de pestañas negras y ya por último labios vale no he incluido ningún colorete ningún iluminador ni nada voy a ir utilizando un poco todo y ya está no quiero centrarme en uno pero para labios tengo dos productos por una parte el bálsamo de Clarins que ya también lo incluí en el proyecto anterior y no he sido capaz de gastar pero bueno es verdad que le he dado bastante uso ha bajado bastante yo creo que lo puedo terminar ahora ya sí y he incluido el Lolita de Kat Von D y es que este labial lo tengo pues me lo compré en Madrid cuando vivía allí o sea que hace ya cinco años y pico largos para seis ya y bueno es un labial que me encanta sigue perfecto de formulación y demás me encanta lo que es el color pero es un labial que no voy a poner aquí un swatch para que lo veáis bien es un labial que no dura nada ¿vale? a pesar de ser un labial fijo porque es de los que secan y quedan mate y no transfieren se va además se va bastante rápido y sin necesidad de comer ni de beber ni de nada o sea yo me he puesto este labial para ir de compras y se me ha ido ¿vale? no lo utilizo más por eso porque tengo otros labiales más fijos pero luego lo que es la formulación me gusta mucho porque es bastante cómodo no reseca el color es precioso y antes de que se me ponga malo lo quiero gastar en su día lo utilizaba un montón porque aunque no aguantara mucho el hecho de que no manchara para mí era ya un pro o sea que no se me churreteara la boca ni nada es verdad que se va pero se va de una manera elegante porque se va por completo o sea no es de esos que se quedan a parchetones ni nada de eso entonces lo he utilizado mucho en su día no le debe de quedar mucho producto pero llevo pues yo creo que más de un año y quizá dos sin utilizarlo es que yo creo que desde que estamos con la mascarilla yo este labial no me lo he puesto queda pena porque en verdad me gusta mucho el labial que cuesta 20 euros y no me gustaría que se echara a perder lleva ya mucho tiempo en la colección y quiero terminar de aprovecharlo y ya pues despedirme de él y ya está hasta aquí el vídeo de hoy esto han sido todos los productos al final no ha sido tan corto llevo 27 minutos 28 minutos hablando espero cuando lo edite que se queden algo un poquito menos espero que os haya gustado si es así ya sabéis dale manita arriba decidme por aquí abajo pues no sé como veis este Project Pan si lo veis bastante fastidible porque con el último yo le eché las manos a la cabeza porque es verdad que me propuse una barbaridad de cosas y algunas pues a la vista está que no fui capaz de gastarlas pero bueno que nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo que os mando un beso muy muy fuerte hasta luego